¿Qué tal amigos estilócratas? Bienvenidos a su canal, bienvenidos también los amigos y visitantes de Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez y les quiero platicar un poco acerca del macho beta. ¿Quién es un macho beta? Es un concepto ideado por Jordan B. Peterson. Jordan Peterson es un psicólogo clínico y crítico cultural. Sus principales áreas de estudio son la psicología anormal, social y de la personalidad, con un interés particular en la mejora de la personalidad y el rendimiento laboral. Es muy popular en las redes sociales, ya que posee un canal de YouTube en el que publica las grabaciones de sus clases, entre otros contenidos. Hoy, en Estilocracia, te traemos el tema de los machos beta, según el punto de vista de este aclamado psicólogo. Tú seguramente has visto todas esas comedias románticas donde siempre hay un tipo de macho beta, que es bastante amistoso, pero que siempre está fallando miserablemente con las mujeres, ¿sí? Ese es el tipo del cual estaremos hablando hoy. Un individuo que abunda en todos lados y que, como sabemos, solo miente, no solo a ellas, sino a sí mismo. Aunque cada persona es diferente y tiene una historia particular, un repertorio de actitudes, habilidades y conductas, existe también una denominación muy popular en la cual los hombres pueden ser clasificados como machos alfa o bien como machos beta. Aunque hay personas que se acercan bastante al estereotipo, repetimos, todas las personas son diferentes y únicas. De tal manera que solo estamos hablando de aproximaciones muy generales. ¿Por qué se les llama beta a los machos beta? Beta es la segunda letra del alfabeto griego, así que una buena forma de definirlos es como los hombres de segunda categoría en la sociedad. Los machos beta generalmente son pasivos y siempre están a la sombra de la autoridad o los logros de un alfa. Cabe anotar que ninguna persona puede ser etiquetada de manera estricta como perteneciente a alguna de estas categorías. Los machos beta no necesariamente viven mal. Suelen ser leales, amistosos, son excelentes compañeros y colaboradores. Pero para triunfar verdaderamente en los negocios, en el romance y en la vida, el hecho de ser beta sí representa una especie de desventaja. Muchos hombres beta lamentan ser tan pasivos y sienten que otras personas manejan las decisiones importantes en su vida. Además sienten que no son dueños de sus destinos y se creen poca cosa. Aunque encasillera a una persona como beta no es ético, muchas veces queda claro quiénes asumen una posición de mando y quiénes son más dóciles y se dejan llevar por la corriente. Los machos alfa aprovechan cualquier oportunidad para demostrar que son muy hombres. Y eso incluye pasar horas en el gimnasio, ser aventureros, audaces, atrevidos y agresivos. El macho beta no tiene demasiado arraigados estos impulsos. Por desgracia, a muchas mujeres les gusta que las apantallen con despliegas de testosterona, llegando a preferir a un macho alfa. Es parte de la compleja red de significados sociales y estatus que trae consigo la elección de una pareja. Los dejamos llevar siempre por las primeras impresiones. Los machos beta normalmente no invitan a salir a mujeres de forma muy activa, sino que actúan de manera pasiva esperando que la otra parte tome la iniciativa. Esto los acerca peligrosamente a la temida friendzone, de la cual es bastante complicado escapar. Una de las grandes características del macho beta es que le cuesta mucho trabajo tener relaciones sentimentales satisfactorias. De cualquier forma, se cierran solos las puertas para acceder a las mujeres que les atraen. Por desgracia, los machos beta, aunque son excelentes personas, siempre son relegados y aventajados por la vivacidad y la audacia de los machos alfa. No es que sea malo, pero son demasiado amables como para imponerse a los demás y conseguir sus objetivos. Los chicos beta son los típicos chicos agradables pero pasivos, poco asertivos y gregarios. Optan por mantener un perfil bajo porque no se sienten en condiciones de competir con otros hombres más exitosos, no porque no desean hacerlo. Esta es la clase de hombre que puede pasar de ser un buen chico a ser un completo cretino cuando la frustración se desborda. Lo que debes comenzar a hacer es trabajar en tus habilidades sociales si es que crees que te acercas a las características del macho beta. Tienes también que aprender a defender tus posturas, debes lidiar con tus miedos y dejar de huir de ellos. Defiéndete sin llegar a ser agresivo. La próxima vez que quieras correr el riesgo, ¡correlo! Y no dejes que el miedo te lo impida, sobre todo, ser razonable. Cuéntanos por favor que te ha parecido el video de hoy, haznos saber en la caja de comentarios, activa las notificaciones y nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima Estilócratas y si sienten que se acercan a las características de un macho beta, aléjense de ellas, aprendan lo que dijimos aquí acerca de los betas y los alfas. Muchas gracias amigos. Amigos, muchísimas gracias por su atención, es un gusto tenerlos aquí en este canal de Estilocracia, donde siempre aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Esperamos verlos en la próxima.